¿Cuál es el problema con rayar las máquinas del Biotrén? Aparte de lo obvio, que es que, bueno, son dibujos o rayados de, por lo menos, dudosa calidad artística, digamos, a veces son firmas, carabatos nomás, el problema es que se incurren en gastos para repararlos, para pintarlos, y eso no es agarrar una brocha o un tarropintura y pintarlo, digamos, ojo, son máquinas especiales, ¿qué otro problema tenemos con pintar los carros del Biotrén? Bueno, que hay que sacarlos de circulación, porque hay menos carros disponibles, o hay que volver con los carros naranjos, y esas son algunas de las complicaciones, por eso hay que entender que no hay que pintar los carros, si no hay que pintarlos, no hay que pintar los carros del Biotrén. Flavio Aranea ha estado reporteando este tema, entiendo, nos está llamando, Flavio, ¿cómo está? Gusto saludarte, ¿dónde estás? Hola Hugo, buen día, me encuentro en la estación Intermodal de Concepción, estamos a la espera del gerente de operaciones de FESUR, para que nos cuente en detalle qué ocurrió en la madrugada en Coronel, donde un vagón amaneció con rayados en su exterior, e inmediatamente se saca de circulación, se suspenden recorridos de Talcahuano y de Hualqui, siendo reprogramados una hora más tarde de lo que era habitual. ¿Qué culpa tiene la gente que está en Talcahuano y que se charlaba todos los días al trabajo usando este servicio del Biotrén, un servicio que se ha modernizado de manera importante? ¿Qué culpa tiene esa gente de que unos sujetos en Coronel rayen las máquinas? Ninguna. Entonces, no es bueno rayar las máquinas del Biotrén. Alguien podrá defender esto como una acción de arte, bueno, pero consíganse un muro en alguna población, en alguna villa, digamos, con la autorización de sus propietarios y ahí expresen su arte, pero no rayen las máquinas del Biotrén. No sé qué sentido tiene eso, porque genera estas complicaciones, lo que nos está diciendo el colega Flavio Aranea, que hubo que retrasar el servicio y hubo gente, por lo tanto, que no llegó a tiempo a su pega por alguien que rayó las máquinas del Biotrén. No recuerdo, Flavio, porque cuando hicimos la primera semana de evaluación del servicio del Biotrén, también tuvimos algunos rayados. ¿Eso también parece que fue en Coronel o fue en Chihuayán? No me acuerdo en qué lugar fue específicamente. Desde EFE nos confirmaron que fue en el mismo lugar en Coronel donde se efectuaron estos rayados, esta intervención, pero no nos especificaron si fue en una estación, si fue mientras se arreglaban, solamente que fue en la misma comuna. Y ya se encuentra con nosotros el gerente de operaciones de FESUR, Pedro Baeza, para que nos comente qué significa que se presenten estos rayados y cómo afecta a la ciudadanía. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, sí. La verdad, durante esta madrugada registramos un evento de rayado de uno de los equipos nuevos en la localidad de Coronel, se detectó. Intentamos hacer una limpieza y la verdad que quisimos tener los resguardos respectivos de manera de no dañar el equipo nuevo en su chasis y lamentablemente nos vimos obligados a suprimir tres servicios de la línea 1. Pedro, ¿qué significa que se suponen estos servicios? ¿Cuánto cuesta monetariamente la reparación de estos vagones? La verdad que los órdenes de magnitud son entre 400 y 500 mil pesos las reparaciones, la indisponibilidad del equipo, una jornada de 4 o 8 horas de limpieza y toda la logística de distribución de la flota que también tiene un costo asociado. La verdad, nosotros lamentamos mucho este tipo de eventos porque en rigor estamos afectando a nuestros usuarios, que es lo que menos queremos hacer. De eso, fuera de cámara recopilábamos impresiones de las personas acerca de esta situación. Varios apuntan a que es lamentable que no se piensen también en las personas que tienen que trabajar al otro día o trasladarse de una comuna a otra. Pero otras impresiones también apuntaban a quizás que el protocolo de suspensión del servicio por rayado quizás pudiese cambiar o quizás acelerar la reposición de este recorrido para que las personas no se vean afectadas. Claro, la verdad, estos eventos se suscitan en horarios complejos para nosotros, en tiempos de reacción, la madrugada, fin de semanas largo, festivo. A lo largo ya de este año llevamos 26 eventos, 5 ya en equipos de la flota nueva. Estamos trabajando en almar algún plan que nos permita tener un tiempo de reacción acorde, digamos, con lo que nuestro usuario se merece. Pedro, esto ocurre nuevamente en la comuna de Coronel. Específicamente, ¿dónde ocurrió? ¿Fue en el mismo sitio que a principios de este mes sucedieron estos eventos? La verdad no es concluyente. Uno tiene que revisar las cámaras que tienen los nuevos equipos para determinar dónde fue esto. Hay un determinado expertise de quienes realizan estos rayados. Por lo tanto, en alguna maniobra también pudo haber sido, dado que el Coronel tiene servicios de vigilancia y guardia. Hugo, recordemos que este tipo de rayados también pone en peligro la vida de las mismas personas que efectúan este tipo de hechos. Y también, de alguna manera, afecta a toda la comunidad porque los protocolos establecen la suspensión del recorrido de estos vagones. Hay que reponerlos, actualmente se están reponiendo y reprogramando con los antiguos vagones naranjos. Hugo. Sí, ya que estás con el entrevistado ahí, algunas personas nos han reportado que han circulado algunas de las máquinas antiguas, los naranjos. Es precisamente cuando se repone la máquina, se repone con la máquina vieja, con la máquina antigua. Eso es así, ¿o no? Pedro, nos consultan desde estudios si la reposición de los carros nuevos se repone con las máquinas viejas, los vagones naranjos. La verdad que estamos en un periodo de transición y la verdad que la operación tiene que ser constituida, digamos, con la flota renovada. Ese es nuestro objetivo. Sin embargo, hay equipos de respaldo. ¿Estos equipos de respaldo van a estar siempre a disposición o de alguna manera ya no los van a utilizar más cuando, ojalá, no ocurra en estos nuevos eventos? Los equipos de respaldo son los de mejor perfumante de la flota anterior y la verdad que su utilización debiese ser, digamos, mínima y en un corto plazo ya operar solamente con equipos de la nueva flota. Existe un hecho de transición para ocupar la flota renovada para estos eventos, Hugo, pero por el momento sí se están ocupando los vagones naranjos ante estas situaciones. Sí, tu entrevistado ha dado cuenta de 26 eventos de rayado durante este año y 5 eventos de rayado con la flota nueva, que son estas máquinas azules preciosas. Hasta el momento ellos, bueno, ellos no son policías, EFE no es policía, digamos, pero tienen antecedentes de cómo trabajan estas personas, saben, por ejemplo, si la policía, si alguien está investigando eventualmente y se pudiese llegar a detener. ¿Qué antecedentes hay de las personas que rayan estas máquinas y si se está investigando por algún lado, digamos? Pedro, ¿hay algún antecedente que ya están en disposición de las policías para identificar a estas personas que están realizando este tipo de hechos? Sí, hay toda una gestión legal donde se arman carpetas por cada uno de estos eventos que he mencionado hace un rato y la verdad que estamos también en esa gestión para perseguir, digamos, a los responsables de estos eventos. ¿Algún avance? ¿Ya han dilucidado más o menos? Porque ya sabemos que en la Comuna de Coronel se repiten estos hechos. ¿Y grupos de personas, movimientos? La verdad que estamos recién en esa etapa, los antecedentes están a disposición. Coronel no era un punto donde frecuentemente sucedieran eventos de este estilo. Teníamos otras zonas identificadas, así que la verdad la variabilidad de la zona donde puede ser también nos deja con una misión bien compleja. Situación compleja y confusa hasta el momento, Hugo, porque esto no se había dado en la Comuna de Coronel anteriormente con los 26 hechos de rayados a los vagones del Biotren. Sí, Flavio, todo clarito. Muchas gracias por este contacto y agradece también, por supuesto, al entrevistado, la disposición que he tenido de conversar en vivo en directo con Tegu Noticias. Que estén muy bien, Flavio. Adiós. Quedamos atentos. Adiós. Ahí estaba el colega Flavio Araneda con todos los detalles. Sí, vamos a la próxima entrevista. 26 eventos este año de máquinas rayadas, a eso le llaman eventos o incidentes, máquinas que han sido rayadas, 26 veces. 5 rayados ya a las máquinas nuevas, 5 eventos con rayados a las máquinas nuevas. El último esta madrugada en Coronel que dejó sin servicio a los vecinos de Talcahuano. Es un asunto muy complicado.